¿Estás en el aire? Buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que un medio estudiador ha preparado. No, yo bajé a Recursos Humanos. Te voy a llamar al gerente de Recursos Humanos. En el día de ayer pusiera... Porque yo bajé con él mismo. ...a hablar en todos los medios de comunicación la Asociación Dominicana de Profesores ADP de esta seccional Duarte. Estaremos conversando con su secretario general de organización, el licenciado Robert Frías, para que nos hable más detalladamente sobre qué consta esta circular. Buen día, Robert. Estamos en vivo para el programa de mañana de Telenor. Buenos días, Arimendi. Buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana sintonizan este prestigioso programa de mañana y a todos los que se encuentran en el canal en este momento. Es realmente lamentable para la Asociación Dominicana de Profesores ADP y el sector educativo de la República Dominicana que al día de hoy, 30 del mes de enero, no se haya hecho efectivo el depósito correspondiente al mes de enero. Esto corrobora lo que nosotros hemos denunciado anteriormente de que el gobierno de la República Dominicana tiene el Estado quebrado. Cuando ni siquiera hay recursos para pagar a los empleados públicos, eso es sumamente cuestionante. Nosotros no quisiéramos imaginar que es que los recursos del Estado están siendo malversados y mal distribuidos en propaganda y campaña política. Eso es lo que nos deja pensar esta realidad. Porque no es siquiera solo el Ministerio de Educación, sino son todas las instituciones del Estado Dominicano que al día de hoy, en su gran mayoría, no se les ha hecho efectivo el pago correspondiente al mes de enero. Nosotros como sindicato hemos asumido con responsabilidad nuestra labor y aún con esta dificultad nos mantenemos en las aulas, impartiendo docencia, llevándole el pan de la enseñanza a los hijos de Machepa, como decía el profesor Juan Bosch, a los hijos del pueblo, de la sociedad civil en sentido general. Por esto, nosotros hemos asumido de manera firme esperar que el pronunciamiento del ministro se haga efectivo el día de mañana el pago a los profesores y a las profesoras del sistema público de la República Dominicana. De lo contrario, nos reservamos las acciones que pudiéramos tomar si esto no se cumple. Porque es una realidad que estamos viviendo y este atraso, entonces, genera pérdida a los profesores y beneficia, entonces, a la banca privada. ¿Qué medida, más o menos, podría tomar el ADP en caso de no realizarse el pago en lo inmediato? Bueno, ya tendríamos que escuchar a la base del magisterio. Mañana tenemos un pleno de dirigentes en la escuela Padre Brea y ahí valoraremos qué hacer si el Ministerio de Educación sigue incumpliendo con el pago que debe de realizarse al mes de enero. Tantos elementos que pudiéramos nosotros tomar en cuenta para decir y reafirmar que el Estado, que el Ministerio de Educación está siendo saqueado por el Gobierno de la República Dominicana porque el dinero de descentralización llegó hasta el mes de abril del 2019 y todos esos meses no sabemos nosotros hacia dónde fueron destinados o el carril que tomó ese dinero, pero no se le ha dado una explicación ni a la sociedad ni al sistema educativo público dominicano de dónde han sido destinados los recursos del 4% y el dinero de descentralización que debe llegar a los centros educativos públicos. Robert, para las 10 de la mañana del día de hoy está programado el pacto de educación ADP. ¿Crees tú que esto puede mitigar la situación que existe entre ADP y Miner? Bueno, son dos elementos distintos. Nosotros, la ADP ha entregado todo. Hemos visto cómo el sindicato ha asumido todo lo que el Ministerio de Educación ha planteado para la firma de este pacto. Entonces, ya dependerá del Ministro de Educación si este pacto cumple con lo acordado con la ADP y si no, entonces, la ADP se verá en obligación de tomar medidas contundentes ante la irresponsabilidad y la inoperancia del Ministro de Educación. Bien, escucharon las declaraciones de Robert Frías, secretario de organización de la ADP en esta seccional Duarte, donde le exigen al Ministerio de Educación el pago del mes de enero que hasta la fecha no ha sido realizado. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio.